Buenos días chicas, ¿qué tal estáis? Hoy es viernes, por fin es viernes y ya vamos de salida para el cole. Las dejo a ellas en el cole, Jonathan llevó a Brian hoy al cole y yo las llevo a ellas. Me voy a poner esta chaqueta porque hoy ha amanecido el día súper bonito, soleado, súper despejadito, pero ayer jueves estuvo todo el día lloviendo, nublado y fatal. Hoy está súper lindo el día. Y yo aquí en casa tengo calor, porque tengo calor, pero claro, afuera a lo mejor hace frío, aunque no hay ni viento, no hay nada hoy, ¿eh? Hoy está súper tranquilo el día, qué cosa más rara. Pues nada, les voy a enseñar cómo estoy vestida, chica. Me puse este pantaloncito vaquero, y hola, buenos días. Ayer se puso la vacuna y fue una campeona. Un pantalon vaquero negro pitillo, esta blusita con estos detallitos de los botones en dorado, igual que con los, a ver, con los pendientes también, a ver si se ve, dorado, y la pulserita. Chica, aquí está. ¿Dónde me pincharon? Se pinchó aquí, todavía tiene la tirita, no se la ha quitado, pero no se te puede ver, Yuri, a ver. A ver. Ahí, por ahí está. Aquí está. Ahí está, muy bien. Y la nueva Paola. Qué guapa. Lleva gafitas, se la fuimos a buscar. ¿Cuándo fuimos a buscarte la gafa? El miércoles. A la una. Están saliendo a las dos y media, pues de la recogida del coli nos fuimos directamente a la óptica. Chica. Y ahí está con la cafita. ¿Qué? Y cuando fue mi orla, mi profesora, ya no va a estar más en el colegio. Pues se jubiló. Y ya tengo otra profe. Porque tu profe se jubiló. Ahora hay una profe nueva. Sí, hay una profe nueva. Y se queda hasta el verano. Sí. Pues nada, que solo quedan dos semanitas de clase. Y nos vamos, que yo tengo que ir al médico. ¿Para qué? Porque tengo que pedir cita para un análisis, pero... Porque estoy teniendo mareos y malestar. Malestar no, mareos. Y me da que va a ser, sí, para mí, el tema de las plaquetas. Mis plaquetas generales que tengo que hacerme una revisión cada seis meses. Y llevo bastante sin hacérmela. Así que voy a ver si me la dan para el día 24 o algo así. Tu habitación, sí, está impecable. Todas las habitaciones están recogidas. ¿La de Brian? La de Brian también le dije que hiciera su cama. Bueno, voy a levantarle la persiana porque él es muy... Cosas a Julio. Siempre me tiene a Julio... Siempre tiene a Julio tirado en el piso. Pero sí, tiene la cama hecha. Y eso es la persiana. Déjala, déjala. Sin meterse la letra al cajón. Y nos vamos, venga. Sí, después de un piso de Julio, vamos. ¿Qué? Sí, nos vamos. Y nos vamos a las ocho menos cinco. Bueno, faltan unos minutos para las ocho y me voy. Porque tengo que ir a que me den, sí, la cita para el médico. De ahí tengo que ir a hacer algo de compra. Que ya me quedé sin embutido. Tengo que comprar algo de yogures, agua, pan de molde, lo típico, chicas. Todavía tengo en el congelador bastantes cositas. Y no voy a comprar nada de carne. ¿Veis? Mira. Aquí, a ver, os voy a enseñar así. Aquí tengo musletos de pollo, pescado, salmón y pulpo por ahí debajo. Ah, y por aquí tengo algo más. Ah, carne picada y pechuga de pollo. Y el ajo, tengo pechugas aquí enteras, más carne picada, contramuslos de pollo, más muslitos de pollo. Entonces unas papas congeladas. Y el de aquí está vacío porque aquí van los helados. Sí, van los helados. Y los helados acabaron, así que tendré que coger helados también. Sí. Y algo así. Coge los de fresa y los de savo. Pues nada, nos vamos, chicas. Adiós. Bueno, chicas, hacía tiempo que no hablaba con ustedes por aquí. Nada, ya salí, me dieron la consulta para el análisis para el mes que viene, imaginado. O sea, día 18 de julio. Pero bueno, no pasa nada. Le comenté el tema de los mareos y es porque yo soy de tensión bajita. Y me dijo que era normal el tema de los mareos, la tensión baja. También me preguntó que si estaba comiendo bien, le dije que sí. Así que nada, que el tema de las plaquetas me dice que no cree que sea eso, sino más bien el tema de la tensión. A veces ser yo de tensión muy baja, dice al levantarte o a lo mejor hacer algún movimiento brusco, es cuando te dan esos mareos. Y yo sí, dice, eso suele ser de la tensión. Dice, tómate de vez en cuando una Coca-Cola, porque yo le dije que yo no tomaba refresco ni nada. Y me dijo, tómate de vez en cuando una Coca-Cola, un café más fuerte, porque yo soy de café suave. Mi marido hace el café fuerte, pero yo me he hecho una gota. No es que me eche un montón en el café con leche, sino me he hecho un pisco. Y claro, mi cuerpo como que necesita ese chute de cafeína para el tema de la tensión. Así que me tendré que tomar de vez en cuando una Coca-Cola y ponerme un poquito más de café en el café con leche. Y nada, voy ahora a la gasolinera a meternos en la máquina porque mi coche da asco. Por fuera está todo lleno de tierra. Ayer estuvo lloviendo y entre la lluvia y la tierra que ya tenía se quedó peor. Y voy a poner la gasolina para irme a hacer... No, primeramente voy a hacer eso, la gasolina y después me voy a ir a Ikea a desayunar. Me apetece tomarme hoy el día light. Y después de Ikea me voy a comprar al campo el embutido, el pan de molde y un par de cosillas más. Y tendría que pasar por Mercadona, pero creo que lo voy a dejar para esta tarde. O cuando recoja a las niñas voy al Mercadona que está aquí en Telde, que me queda de paso para ir a buscar a Braille. Y ya está. Porque como las peques salen a las 12 y media chicas, pues... Iré a hacer la compra, desayuno y esas cosas y con la misma tendré que ir a buscarla. Y de ahí iremos a Mercadona, compraré las 4 cosas que suelo comprar de Mercadona, que son las que les gustan a ellos y poco más. Así que nada, acabo de llegar a la gasolinera y yo os apago. ¡Gracias! 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 Vale, miren desde mi espejo. Bueno chicas, ya estamos en casita Guardé la compra Y no se la grabé Se me olvidó enseñarles la compra Por ahí está Lobo Que está amarrado a esa saca Porque ayer es muy gamberro Cogió y se escapó Y ahora lo tengo ahí hasta que llegue Jonathan después Y ya una vez que llegue Joni pues lo suelto En el culete señor Caballero El día está nublado chicas, se nubló todo otra vez Y está fresquito Nada, os voy a enseñar que cogí Este suavizante De Alcampo Vale, huele súper rico chicas Y volví a coger Las Perritas estas Salen 4 euros, son un poquillo caras Pero es que huele súper bien ¿Esto es para que el mamá por aquí? Sí, eso es para hacerme el análisis Toma baby, baby Y le cogí este A Paula Sí Este Protector solar A Pau Para que se lo lleve para el viaje Y esta tarde vamos a ponernos a organizar Lo que es la La maleta de viaje Ya dejársela totalmente Ok A mirar a ver si le falta algo Tiene que sacar algo ¿Tienes que sacar cosas? ¿No? No sé Ay Y poco más Y no sé si esta tarde Cogeremos e iremos a casa de mi madre hoy Después por la tarde Y ya metí el pollo en el horno A ver si lo veis Ahí Con el sazonador de limón Y Y poco más chica Y a esperar Hoy si tengo que ir a buscar a Brian Yo Voy a hacer unas papitas zancochadas Y Y nada Voy a Guardar la chaqueta que me puse esta mañana Porque No sé ni para qué Para qué me la puse Porque hacía calorcito Ay Dios Y nada chicas Que Que hoy es viernes Y que Uy Que os caéis Que nada Que ya hoy es viernes Y Y llega el fin de semana Y deseando que terminen las clases Deseándolo Tenía una plumita En la chaqueta Y nada Que no tengo mucho más que contarles Que Me metí en Stradivarius Había un vestido que me gustó Pero no apetecía Comprármelo Estoy como rara Hoy estoy Rara total Estoy como Aburrida Una cosa más rara Me noto como aburrida No sé A ver si se me va pasando Durante la Durante el día Y después Estaban al campo Y estaba Comprando Sin ganas Sin tener ganas de comprar Sin tener ganas de nada Digo yo Que día más malo estoy teniendo hoy La verdad Pero bueno Ya estoy aquí en casa Cómoda Estaban habiendo una peli de miedo Y nada Voy a terminar de guardar la compra Y cogí este paquetito de papas Solo cogí este paquetito de papas Para ahora Para Para el fin de semana Son también Embutidos Y estas magdalenas Que son En forma de concha Magdalenas concha Se llaman Y están súper ricas Y nada más Por este fin de Saldremos Por ahí lo más seguro Para ¿Cómo se llama esto? Para Cenar o almorzar Con Paola Antes de que se vaya de viaje Y ya después Cuando venga Pues haremos lo mismo Se verá ya Y nada Voy a poner una lavadora Que debo poner una lavadora Y voy a borrar aquí Porque limpié los pisos ayer Pero mi hijo Me dejó Esta parte de ahí Todavía llena de tierra Yo no sé Pero bueno Pues nada Me voy a poner a hacer las cosillas El primer El primer Que debo poner una lavadora Gracias por ver el video. 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 Y seguimos. A ver... ¡Papel higiénico, chicas! ¡Papel higiénico! Y me dijo... ¡Papel higiénico, chicas! ¡Papel higiénico! Me pongo media taza de mi bebida de avena y una gotita de café. Así que creo que voy a tener que poner un poquito más de café también por la mañana. Para que esta tensión se levante. Este paquetito de tres aceitunas... ¡Papel higiénico, chicas! ¡Papel higiénico, chicas! ¡Papel higiénico, chicas! Y por último, esta bolsita, chicas... ¡Yogures de sabores! ¡Papel higiénico, chicas! Y por aquí salen... Las papitas clásicas. Están muy ricas. Solo compré estas. No compré ninguna más. Kleenex para ponerlas aquí en el teso de pañuelos que tengo yo. Platanitos de Canarias, que ya me comí uno. Cuando terminé de hacer la compra en Mercadona y me fui al campo, pues ahí me comí el platanito. Calabacín. Sumitos para el cole, que ya la semana que viene es la última semana. Y van hasta los jueves. Los míos van hasta el jueves, nada más. Así que... Ayer... Ayer, por ejemplo, no fueron. Estábamos todos pachuchos y digo... Mira, se quedaron en casa y ya hoy sí fueron. Y mañana también van porque Brian tiene examen, así que dije yo no. Sí, tienen que seguir hasta la semana que viene, que ya son los últimos días. Me cogí esto en la... ¿Cómo se llama? En la zona de perfumería y me pone que es tónico, árbol del té y probióticos. ¿Por qué me lo cogí? Porque sé que el árbol del té seca los granitos y últimamente me están saliendo un montón de granitos aquí en la barbilla. Pero es una pasada. Y me lo cogí para ponérmelo por las noches y me pone que es utilizar diariamente mañana y noche. Ah, bueno, pues por la mañana también lo puedo poner. Después de la limpieza, aplicar el tónico con la ayuda de un algodón sobre rostro, cuello y escote, evitando el contorno de los ojos. Y pone que es para todo tipo de piel, menos para la piel sensible. Y los principios activos son con aceite esencial, árbol del té, que actúa renovando la piel en profundidad. Y probióticos micronutrientes que equilibran la piel. Además incluye ácido salicílico y glicólico, activos exfoliantes que mejoran la hidratación y elasticidad de la piel. Voy a empezar a usarlo desde esta noche y ya a medida que vayan pasando los días os voy comentando si me funciona o no me funciona. Pero es que es aquí solamente, solamente aquí. Pero bueno, también cogí bolsitos de basura que me hacían falta. Este body milk que lo cogí de Nivea reafirmante Q10 con plus vitamina C. Así que me cogí este en formato así grande porque me dura más chica. Porque los otros que había no me gustaban mucho. Eran como más pequeñitos y los olores no me agradaban y Nivea me gusta. Lo he usado siempre y por eso cogí este. Y no cogí el bote azul que suelo tener siempre, sino este para cambiar un poco. Algodoncito de estos de Mercadona para aplicarme. El tónico me lo voy a aplicar creo que con la mano. No nada de disco, sino con la mano. Y esto es para cuando me pinto las uñas, para desmaquillarme las uñas. Cogí también este difusor de ambientador para ponerlo aquí en donde está el comedor. Con este de sugar que me encanta. Es el más que me gusta de los aromas que tiene Mercadona. Este es el que más me gusta. ¡Ay luego qué susto! Lo acabo de ver por la campana que se refleja y me dio un susto. Fregasuelos de este de flor de cerezo. Me gusta como huele. Es duradero y por 95 céntimos chicas está súper bien. Vinagre de limpieza que ayer me lo acabé en la lavadora. Así que lo necesitaba reponer sí o sí. Y esto me salía que era novedad en el Mercadona que yo fui a comprar. Este es novedad. Que es gel de baño de coco y lichía. Para piel normal. Huele. Huele súper rico chicas. Pero es que huele. Tiene un aroma súper rico. De verdad. Es que huele súper bien. Me encanta el olor que tiene. Y... Habían de más. Habían de vainilla y miel. De pino y no sé qué. Habían montones. Grabé un poquito así un vídeo. No sé si se lo dejaré por aquí. O lo quiero subir a Instagram. Pero habían montones. Y este es el que más me gustó. Y después le cogí estas chuches a Lobo. Con Mercadona ya terminé. Sí. Exceptuando... No sé si se ve de aquí... La caja de leche. Bueno, la voy a coger. La leche para Jonathan y los niños. ¿Qué pasa? ¿Lo vi? ¡Ja! El amperdillo total. Y ahora vamos a pasar al campo, chicas. Que... No compré mucho. Compré cuatro cosillas. Una de ya... Mimosin. Que huele. Este huele también. Y me deja un olor en la ropa súper rico, chicas. De verdad. ¡Qué rico huele! Y este es de... Lirio cautivador. Me encanta el olor que deja. Pero me encanta. Ya se me estaba acabando. Tengo Ariel afuera. En el leso de la lavadora. Pero volví a coger este. Porque... La otra vez que lo compré me gustó. Y dije yo... Bueno, ¿a qué? Cuando se me termina aquel. Pues... Empiezo con este. Y la verdad es que me gustó. Y me dejó la ropa bien limpia. Y con un buen aroma. El olbrán que tomo yo todas las mañanas. Con mi café con leche. Pan bizcochadito de este. Este... Esta vez lo cogí al corte fino. Porque no vi el de corte normal. Y ya por último, chicas. Embutido. Y quesito jamón. Mortadela con aceituna. Que es como si fuera mortadela citerio. Pero con aceituna. Y queso castillo. El de siempre. Y nada, chicas. Esta ha sido la compra. Bueno, y también me compré este vestidito. En Estradivarius. Que lo llevaba viendo ya dos semanas. Y la primera vez que lo vi. Dije yo... Me encanta. Me enamoré. Pero lo dejaba. Lo dejaba. Hasta que dije yo el otro día. Bueno, dije yo hoy. No, me lo voy a llevar. Porque el día que vaya a comprármelo. No va a estar. Y es un vestido largo. Largo, largo, largo. Me cogí la XS. Porque... Al tener poco pecho. No sé. Me quedaba demasiado grande. Y me tengo que coger la XS. Pero es que es precioso. Es que es súper bonito. Largo, ves. Así. Con el volantito abajo. Bueno, tiene volantitos aquí. Tanto aquí. Como aquí tiene otro volante. Y la espalda así, descubierta. Me pareció ahora para el verano súper fresquito. Súper cómodo. Súper cómodo. Y súper bonito. Es que este color me encanta. Este tono azul es precioso. Y mezclado con el blanco es súper lindo. Y nada más, chicas. Y nada. Son las 12 menos 20. Dejé la casa totalmente recogida antes de irme. Así que voy a guardar la compra. Y Yuli me sale a las 12 y media. Que me da una penita dejarla por las mañanas sola. En el cole. Sin Paola me refiero. Pero bueno. Ella se queda así media rarilla. Y se pone mamá hecho. De menos a Paola. Digo yo sí. Yo también pisco. Pero ella queda menos para que venga. Ay, mirad. Lo que trae en la... En los tirantes. Y Paola está privatísima. Estuve hablando ayer con ella. Súper contenta. Está pasando un suelo genial. Pasando frío también. Pero súper bien. Así que nada. Me alegro un montón por ella. Y la verdad es que gracias a Dios. Se me están pasando los días rápidos. Porque... Yo decía. Uff. Me va a acostar. Me va a acostar. Y estoy notando la casa súper vacía. Porque ella es una niña tranquila. Pero... Está en la edad esa de... Todo le molesta. Y siempre se le escucha un quejico. Eh. No sé qué. Eh. No sé cuánto. Siempre se está quejando por algo. Y claro. Al no estar ahora. Pues... Se nota. Se nota que no está. Que me falta una. Pues nada chicas. Voy a guardar la compra. Y voy a hacer hoy arroz amarillo. Con aceitunas y atún. Sí. Y... Y ya está. Así que nada. Creo que voy a dejar el vídeo hasta aquí. No sé lo que he grabado de aquí para atrás. La verdad es que no he estado... No he tenido ni mucho tiempo. Ni he estado como muy motivada. No sé. Eh. Yo creo que también el tema de... De la... Yo solo achaco todo lo que es la tensión al... Al que he estado en general con decana. Una cosa más rara. No sé. Y el viernes... Creo que os dije... Ay. Hoy he tenido un día fatal. Pero no un día fatal de que me hayan pasado cosas malas. Sino que... Estaba como de bajona total. Y el viernes fue cuando fui al médico y me dijo que tenía la tensión súper baja. Y yo creo que todo eso influye. Pero bueno. Así que nada. Me voy a poner con esto. Seguiré grabando cuando pueda, chicas. No quiero dejarles de subir vídeos. Hay veces que estoy más motivada que otras. Pero... Sé que son muchas las que me dicen que no dejen los vídeos. Que por favor siga, siga, siga. Así que seguiré. Y por ahí está el gordi. A ver si lo veis. Ahí. A ver. Las voy a desconectar. Porque si no, no puedo. ¿Dónde está Lobo? Ahí. Ni me mira. Que ahora cambió el pelo. Lo tiene corto. Y parece que está todo delgado. Me dice mi hermano. Está pasando hambre el perro. El perro está pasando hambre. Lo que ha cambiado. El pelaje. Y ahora parece que está más delgado. Pero sigue comiendo igual. De siempre. Siempre con su cacharrito de comida. Lleno de comida. Me gusta tenerle siempre comida al pobre. Pues nada. Ahora sí que sí. Que me tengo que ir a las 12. Voy a guardar todo esto. Pues nada, chicas.